Un integrante de un grupo El grupo al margen de la ley fue abatido por miembros del Ejército Nacional en medio de un combate registrado la noche de ayer en el corregimiento El Rincón, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. Se conoció de manera extraoficial que el abatido presentaba anotaciones judiciales por diferentes delitos. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. En un enfrentamiento registrado la noche del miércoles en inmediaciones del Rincón, corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, un presunto guerrillero resultó abatido por tropas de la décima brigada del Ejército Nacional. Según información preliminar entregada por las autoridades, indican que tropas del Ejército se enfrentaron con hombres armados presuntamente pertenecientes a la columna móvil Bernardo Jaramillo Osa, del Estado Mayor Central de las FARC, aún con armas. El cuerpo del hombre abatido, identificado como Francisco Beleño Lara, fue trasladado a la morgue de Valledupar. Es importante destacar que ante recientes denuncias de extorsión por parte de los pequeños productores, en la zona se venían desplegando un amplio operativo de seguridad y seguimiento a presuntos grupos armados que estarían generando pánico entre los habitantes del corregimiento de Medialuna, una zona fuertemente afectada durante el conflicto armado. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.